como lo enciende para todos los partidos tenía camarón enter de partida para que casa para todos quien de hombre quien de hombre y la noticia que le gustaba cocinar pero una cosa es que le guste cocinar otra es que pueda para eso sí no no digan nada no digan nada mire mire cuánto gramos le va a echar de eso y con amor cuánto es salsa es que ahorita estamos pero cuánto de salsa es pues es un miligramos decía la receta un miligramos contratada para el chile de cara sucia contratada para el chile de cara sucia a ver el chile le voy a quedar a ver que nunca volvemos a regresarnos ni vamos a ir los chile de cara sucia yo sé que van a chupar parece que hasta ese arroz de allí estaba mejor que esto ah sí se van a chupar los demás camarones molidos porque ya le daban un camarón entero aquí vayas adiós hija adiós adiós con ustedes la carne molida déjale déjale ¿cómo cocinan los chinos? déjale ¿cómo cocinan los chinos? se va a otro pequisa olla a la tarra viene miren sale otra vez espérate quiero ver esa llama quiero ver esa llama que sale esa carne con ustedes es que esto se llama terrones de arroz chino pega ya aparece la bola de huevo quise yo y ahí ya estaba así es como se construye así es como se construye así es como se construye mira chugar chugar un día te hace falta si un día te hace falta pegamento háblale a la vez contrata a Bessy Ramos pegamento pega de arroz pega de arroz dice el diablo hay que poner un Don Lee para mientras pongamos una piñatería me avisa que a mí ya estoy de Bessy me avisa que a mí ya me avisa que a mí ya ¡buena! vele 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 ¡eh! 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 ya ven que en el camarón quiere estar ahí adentro así como no va a alcanzar y por qué no compro camarones grandes vio así y puro bule está de verdad ve ¡ah! los ha cortado ¡ajá! ¡eh! igualito a los chinos mire todo ¡qué bonito! ¡hombe! ¿no le va a costar la bala eso? ¡sí! para hogar está bueno ¿a bueno eso? ¡eh! ¿qué le falta? para un hogar ¡ay no! ¡eh! para un hogar ¡jajaja! ya hay mujer de hogar chicos ¡jajaja! 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 miren lo que hizo la vez chico ya esto quería para parar miren lo que hizo ahorita la vez chico ¿qué hizo? ¡oh! ¡ya lo vi! ¡ah! sí sí! ¡ya también! chico chico no te excepciones chico chico es que yo creo que no puede estar más alejado ya y chico y de verdad y de verdad y de verdad esto que eres para mujer pues sí chico chico ya veo que la casa le va a ser mar oye que necesita salsa mágica chico chico el chico que necesita salsa mágica dice anda a traerla del izano por favor si le agarras ahora qué rico se le gusta lo que más y que en leña puso a cocinar este arroz leña la cacerola nueva de visita pregunta para baba este arroz chino arroz aguado con camarón de chépez no 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 la chinita no le dicen a nadie mira ella sirve vaya un poquito por favor yo te digo porque el que cocinaste el moro el como el pinto esto lo salvó bueno está este arroz bueno de salsa milagrosa echarle de esa vez ya todo y la mesa yo creo que no soy de visita que lo venga a ver yo quiero salvar de visita pero no pudo está medio listo día acabando pero enfoque y mira por favor yo le voy a hablar de visita que yo le enfoco mire que desastre total no es que la verdad la verdad la verdad que te ha pasado y no i te amo dale te amo la vez y preparo este poquito de engrudo te vamos a echar en la en el pero yo que tenía malo para que te pegue mira pues no quiere no querés No, es un trochino. El arroz de, el arroz de, el arroz de, el arroz de siempre. Bessy, Bessy, espérame, mostrala, mostrala ya, diablo. Espérate, 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 sí, ya, ya vamos a ver qué va a hacer con ella. Vamos a ver qué va a hacer con esa cacerola. Se ve bueno. Enfoque, enfoque, enfoque. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Cojamos un poquito, diablo, para la portada, para la portada. Para la portada. Toda una mujer coja. No, pero ella rota a mí, que va a probarlo. Es que no, la tengo que echar en agua para que afloje. ¿Y quieres que va a aflojar eso? ¿Puedes comer? ¿Quieres que afloje? Sabía vos que a la teteflón caliente no se le puede echar agua. No le hubiera dicho, mexicana. No la voy a lavar con ella. A tirarle agua venía, no, a tirarle agua. A tirarle agua venía. Mi abuela me ha enseñado que cuando unos trastes así, que se... Te hubiera enseñado a hacer arroz chino, vos. Mi abuela no sabe... Que dijeran las de Canal 4 al ver eso. No, mi abuela no sabe... 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 Yo ando al 4 viendo esto, imagínate, se va a reírselo del canal. Esa cacerola la agarra... Pero es que yo no me lo juro, nunca me lo juro. Ah, es que vos le mentiste, le dijiste que sabías cocinar, pero solo para tocar así, con la cacerola. Soy como los diputados. ¿Cómo? Que mienten. Ah, dale, ¿qué vas a hacer con eso, pues? Si, los diputados... ¿Qué vas a hacer con eso, pues? Muchos han hecho por nosotros. Mira, ¿qué vas a hacer con eso, pues? Ah, voy a dejar que se enfríe. Primera vez. ¿A dónde, pues? Aquí, mamá. ¿A dónde? Menela, ponle en el lugar seguro que tenías pensado dejarla. Queremos que brilla la cacerola después. Y eso es medio barroco. Vaya, miren cómo quedó esa cacerola ahí. Las arcas dejó impecables a cacerola. Sí. Tendió que la utilizó. Vamos a ver, y vayan a ver las moscas cómo están allá, muchas. Miren, ve. Miren, ve. Lo que sí tengo que lavar. Miren, ve. Este sí tengo que lavar. Y ahí esto lo dejó. ¡Mira, ve! No, no, pero... Ya, ahora ni le he hecho. Le he hecho el sobró. Vaya, ¿y a eso dónde lo ibas a ocupar? Sí. Que hasta nos regañó. ¿Y en qué lo ibas a ocupar, pues? De basura, ya. Está sobrante, ve. ¿Qué le voy a echar si ustedes lo comieron? No, pero que a eso ni se lo ibas a echar. Hasta le sobró, ve. No. La verdad que es un desastre completo. Desastre. Ya no me gusta, tío. No. Ya, no. Da asco, da asco. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Por aquí. ¿Qué está aquí? Levantemos, levantemos. La monita yo la veo bien concentrada. Quiero ver. Vamos a ver aquí. ¿De quién es esto? Carne de chucho. ¿Y quién te ha tocado hacer a vos? Mongolia, no sé, algo así. Mongolia. ¿Esto qué es? Va bien, va bien. Llévame al diabeca. Sí, va bien. Qué colorito es, mira. ¿Y la ale qué va a ser? La ale también Mongolia, dice. No, no, no. ¿Qué es lo que me ha tocado? Llévame al diabeca. Dale, tapálo, chucho. Tapálo para qué. Tapálo. Tapálo, vamos a ver por aquí. ¿Ya estuvo tu pollo por ahí? Y aquí. Ah, esto quería... Esto quería cama que le enfocáramos bien. ¿Esto? 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 Mira qué manita están quedando. Miren, miren. Bien bonita. Los tacos. No son tacos. ¿No sabes qué es un taco? Ah. Un taco no es así. Huele, chucha. Se parecen los tacos. Ni por cerca. ¿Y qué son esos? Esas son como... Este es un pulpo, ¿verdad? Un pelado. Como que es un dulce de panela. ¿Para qué sé? Lo que le digo, ¿ustedes recuerdan? Sí. Tanto de eso, porque de esta, ¿cuántas venden dulces también con caramelo? De problema, de cangrejo, de caramelo. Quiero beber, hacerla. ¿Qué poco, moco, moco? ¿Qué poco? ¿Qué poco? No, no, no. ¿No lo quieres probar? No, mami, pues. De verdad, I'm sorry for you. Ay, 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 ay. Tranquila. No, ¿quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Sí, sí, sí. ¿Cómo la gente? Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Hola. El queso crema es rico, pero lo arruinaste con lo que le echaste vos, Nayel. No, se lleva también. Por eso, la receta que yo vi lleva, entonces, como yo voy siguiendo una receta, ni más. Vácalá. Hasta ajo le has echado eso. Porque es el vómito de un niño cuando ya. Correcto. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué dijo? Hola, bonita. ¿Qué se supone que está haciendo usted? Eh, ¿qué es? No sé esto de Quemando soñando. Humor ahí, usted está con aceite y por fa. y este juego que yo sé cuando cuando hice el arroz chino pero han ocupado como 3 y para